Máite Flores estuvo en una sesión de fotos con espíritu navideño para una revista que la destaca por sus actos de solidaridad. Se viene una portada cerrando el 2019 con una producción de Navidad, feliz y contenta. Me lo obsequiaron por lo solidaria que soy, ¿no? Y me imagino que vas a tener que explotar este traje de Mamanuela para ir a los barrios más alejados a buscar a los niños y darle un bonito regalo. Claro que sí, ya tenemos más de 500 regalos para repartir en toda Santa Cruz, en toda Bolivia. Agradecer también a Paula Fiorillo por el hermoso elegante traje de Mamanuela. Así que esperen que se viene una portada de lujo, una portada solidaria. ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! de parte de Máite Flores. ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! de parte de Mamanuela. ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la Rec.1! Gracias por ver el video.